¿Quién es Débora Rodríguez? Débora Lisset Rodríguez Gelmo nació en Montevideo el 2 de diciembre de 1992. Hija de Elia Rodríguez y Silvia Gelmo, es una atleta uruguaya que no para de poner en lo más alto nuestra bandera. Desde el barrio La Unión, en Montevideo, el atletismo siempre estuvo en su vida, pues arrancó a ir a la pista de atletismo con tan solo 4 años, y a los 15 comenzó su trayectoria como atleta profesional. Llegado el año 2007, debutó internacionalmente y desde 2009 se convirtió en miembro de la Selección Nacional Senior. Así pues, ganó dos medallas de bronce consecutivas en los Juegos Panamericanos, tres medallas de oro en los Juegos Sudamericanos y numerosas en los Campeonatos Sudamericanos. Rodríguez posee los récords nacionales en los 400 y 800 metros, y también los de obstáculos. En 2012, con 19 años, participó en los Juegos Olímpicos de Londres. Quedando en la posición 28, batió el récord nacional con un tiempo de 57,04 segundos en 400 metros vallos. Además, participó en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, donde compitiendo por los 800 metros quedó en el puesto 41. Recientemente, estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y fue una de las abanderadas del pabellón nacional. Allí, compitió en los 800 metros llanos, llegando a la semifinal, finalizando en el puesto número 19 entre las 24 semifinalistas. Antes de la pandemia, ella residía en Filadelfia, Estados Unidos, donde entrenaba con un equipo conformado por 10 mujeres, de las cuales 4 están en el top 10 del ranking mundial, siendo esto una gran motivación para nuestra alberta. Debido a la pandemia, ella regresó a nuestro país tras varios años en el exterior y lleva entrenando aquí desde entonces, con la mirada puesta en París 2024. Hoy por hoy, ella es patrocinada por dos grandes marcas como Nike y Herbalife. También intenta promover un mensaje que traspase el deporte y genere un cambio. Como mujer y como persona negra, alza la voz ante las desigualdades que vive y busca a través de su voz generar un cambio social y un espacio de reflexión.